Vamos Esto lo tiene que saber todo el mundo Esto lo tuvieron que explicar el otro día A las chicas de segundo bachillerato Esto lo vio explicado No, avanzar no ¿Qué? ¿De qué? Todo lo estoy diciendo Eso ¿Quién no sabe lo que es la selectividad? ¿Quién va a llegar aquí? Yo Yo no, yo sí Yo sí Como que no sabe Ah, no sabe ¿Tú vas a cumplir 20 años o no? Sí Ah, vale Lo mismo tiene que estar seguro de que va a seguir estudiando Porque te puede salir a la calle Y te puede atropellar un coche Pero tú no piensas eso Lo mismo que suspender asignatura Eso puede ser un accidente Pero no va a ocurrir No, no sé que tú quieras Vamos Que te queden asignaturas Es como si tú te quieres meter debajo de la rueda un coche para matarte Pasa un coche y tú te tira adelante Voy a tirar adelante A ver si me atropella Sí, sí Tienes que Para suspender tienes que querer tú No te vas a suspender No, tienes que querer Le tuve que explicar estas cosas Morfología Esto que voy a explicar Y le tuve que explicar O está más verde que nada Ya Están más verde que nada Le tuve que explicar estas dos cosas Morfología en los verbos Y morfología en ¿Qué va? Si yo lo expliqué el otro día Le tuve que explicar la morfología de los verbos Que los verbos tenían dos partes La raíz Bueno, pues esto no lo sabían desde un demasiado grato No es que se lo tuviera que recordar No, no Que no Que no Entonces en un verbo, por ejemplo Comer La raíz Es como Y el resto Que es la de silencio ¿Qué señala? Tiempo Persona Número Modo Es su fío de los verbos Pero no se llama su fío Se llama de silencio Porque es especial Y luego Para formar unas palabras A partir de otras También le tuve que explicar Lo que era un prefijo Y lo que era un sufijo Se lo tuve que explicar Y Hombre, claro Mar Tiempo Persona Número Modo Señala un montón de cosas del verbo Todo La raíz es mar La raíz es mar Marinero Eso tiene dos sufijos Marinero Pues tiene más de un sufijo Eso tiene dos Uno que señala Sus fijos van detrás Indica Que es perteneciente al mar Y persona Que trabaja En lo que pertenece al mar Y masculino Si tú tú sí puedes tener sus fijos Submarino ¿Eh? ¿Eh? Prefico es su 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 Y no Y Y no Y Y Super Hombre Eh Prefico es su Super Super Y el hombre está ahí Y el hombre ¿ FBI web Y el hombre? Un Les ¿Eh? Qué Es Qué 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 Gracias.